Libreros, librerías y editores buscan sus beneficios personales sin pensar en los lectores o en la coma o el punto, si la morfología o la sintaxis, si está bien o mal escrito el libro, simplemente vender por vender. Tres que leo porque me gusta o escribo por necesidad. Cuando te recomiendan para enviar tu novela o el cuento, dicen que trabajan con editores internacionales, con contrato. Solamente la superación personal es literatura para ellos o los cuentos de ficción. Si estás en París, quieren el de Nueva York. Si estás en Barcelona, prefieren el latino. Complejo de Huacanangarix, ni tu familia te lee, no comentan y menos te reproducen los escritos. Son parientes del editor o del librero queriendo le regales el libro. Cuando pasan los 20 años, 30 o 40, después de muertos los premios, ya no hay nadie en las letras. Los libros pensadores que tratan de pensar sin faltas ortográficas. Los del debate leen las tiras cómicas y hacen cursigrama y sopa de letras. La librería prefiere el autor de San Juan, si está en Santo Domingo, pero no el de La Maguana, sino el de Puerto Rico. Los intelectuales no se quejan porque hay pocos. Se terminó el buen discurso, nadie lee, ni siquiera en pandemia. Pregunta cuántos libros vende la librería grande y al final los libros viejos siguen igual. El cronista, que privando e intelectual comenta, no se faja a escribir un libro. El primer trabajo del crítico es ver si hay faltas, pero habla de la historia, si te gusta el drama, la prosa, la poesía misma o el verso que atrapa al lector ácido, que se para leer en cada parte, que busca rápido la pluma fina, la que no ven los vendedores de libros, que son los que menos saben. Dejaré esto por el dolor de muela que me hinchó la cara.